¿Qué pasa muchachada? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Margie en este nuevo vídeo de Project on Voice y vamos a ir en este nuevo episodio a la escuela para ver si podemos encontrar esos libros de carpintería que tanto necesitamos para subir de nivel, al menos hasta el nivel 3. Pero bueno, ya hemos subido de nivel el de cocina, tenemos un punto de experiencia disponible que podría gastarlo en armas blancas, pero que me lo voy a ahorrar para ponerlo en carpintería para novatos o carpintería nivel 1, que me interesa bastante. Bueno, se ve que aquí hay bastante zombilla. Bueno, vamos a ver por aquí atrás a ver si hay alguna entrada o algo. Me tenía que haber traído la almádena. No quiero entrar por la puerta principal porque como hay una horda, pues... Para perder un poco de vista a los zombies, vamos a entrar por esta ventana. Bueno, a ver si hay alguna ventana por aquí, porque esto es una pizarra. A ver, parece ser que no. Pues con cuidado vamos a tener que entrar por esta ventana de aquí. Y entramos. Aunque no se ha visto que hemos roto la ventana, pero bueno. Vale, aquí no hay nada, ¿no? Cuadernos. Bien, bien. Cuadernos vacíos, hoja de papel. CD lápiz. Polígrafo. Vale, vale, bien. Vamos a ver si hay algún almacén de libros o algo. Porque veo que en las aulas no hay libros. A ver, señorita. Entre clase y clase no se puede ir al baño. ¿Cómo se lo tengo que decir? Ahí. Bueno. La botella de agua... Oh, el despacho del director. Tiene nevela y todo. Joder. Bote de mayonesa y limón. El limón no sé para qué lo han metido, pero bueno. Revista. Maquinilla de afeitar. Pero, 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 pero bueno. Director. La verdad es que me tendría que afeitar yo también. Que va, soy lobe, no. A ver. Patatas fritas en bolsa. Nah, gaseosa. Vamos a tener que ir al segundo piso. Porque veo que en el primero solo hay aulas. Pesca intermedia. Creo que no la tengo. No. Me la llevo. A ver, aquí. Libro. Nada. Cuadernos vacíos. Nada. Y no me hacen... Estos muchachos no me hacen los deberes. Si es que... Vale, aquí están los zombies, ¿verdad? Sí. Pues ya está. Me voy. Y por aquí no hay nada más. Ok, vamos al segundo piso. A ver. A ver si hay algún tipo de almacén o algo. Yo que sé. Bolígrafo. Bienvenidos a Maldrug Elementary. Ok. Pues muchas gracias. Pero no estamos en Maldrug. Cocina avanzada... No la tengo. Me la llevo. Cubo de Rubik. Me la llevo. Solo hay bolígrafos y mierda, hostia. Ah, no. Señor Anderson... No me ha hecho los deberes, ¿no? Eh. Ya no saben los profesores qué hacer para no venir a clase, macho. Ahora la moda está en que se convierten en zombies. Madre mía. A ver. A ver, a ver, a ver. Cuaderno vacío. Me pido. No sé si tengo pegamento para arreglar el hacha. Aún así tendría que hacerme un bate de béisbol con clavos o una cosa así. Para no desgastar mucho el hacha. ¿Aquí he entrado? No. Podría haber libros aquí dentro también, tío. En los pupitres, ¿no? ¿Qué menos? Solo hay bolígrafos. Solo hay bolígrafos. Hostia. Nah. Si es que... A ver. En el tercer piso que hay tengo miedo porque estos edificios que tienen bastantes bugs de construcción... A ver si me voy a caer o algo. Vale. Una terraza. Nah. Esto, esto pinta bien. Esto pinta bien, chavales. Cocina intermedia la acabo de coger, ¿verdad? A ver. Cocina avanzada. Vale, esperad un momento que marque una X. Y la intermedia también. Vale. A ver. Cocina intermedia. Cocina avanzada. Ya tengo tres niveles de... De cocina. Y 35 libros. Ahí es nada. Más libros. ¿Por qué no me dais carpintería? Motherfucker. Agricultura intermedia. Tengo. Vale. Más libros. Dios. Pesca intermedia. No tengo. Me la llevo. Sí, sí, tengo. Cocina avanzada. Ya la he cogido. Vale, pues ya está. Quería carpintería y no ha podido ser. Y aquí solo hay libros, ¿no? Pues ya está. Misión fallida, chavales. Por aquí hay más... No. Ok. Pues nada, vámonos. Llego a hacer un pozo. A ver dónde podemos ir. Parece ser que esta casa es bastante grande, con buenas plantas y tal. A plantas me refiero a pisos. No a plantas de árboles, que también, pero... A saber qué se ve esto. Vale. Esto puede ser un complejo hotelero. Gaseosas. Tres para aquí. Aquí no hay nada, ¿no? No. Tampoco hay nada. Oh, ahí, ahí, quiero entrar. Eso. A ver, libro... Nada. Revista, nada. Qué mala suerte voy a tener en este episodio, ¿eh, chavales? La carpintería veo que... Vale. Una lavandería. No está mal. Pues sí, parece que esto es una especie de... De hoteles. ¿Y aquí qué hay? Un almacén. Martillo. ¡Bah! Y free. A ver. Aquí tenemos a la casera. Vale. ¡Eh! ¿He visto un zombi ahí? Ah. Bueno. Pues ya está. A ver. Pan. Brócoli. El rábano no sé si se podrá utilizar en... En alguna receta. Pero bueno. Ahora que veo el pan... Eh... Daniel Paez me dijo que... Que la receta que enseñé del pan estaba bug. O sea que... Con la masa de pan lo que teníamos que hacer es meterlo al horno. Y hornearlo. Entonces sí, nos dejará hacer el pan. O cortar el pan. Entonces es un bug. Que bueno, como están de vacaciones, pues... Habrá que esperar a que lo arreglen. Jeje. Jeje. Que no me pillas, hombre. Soy un experto, chaval. A ver. Que me puedo comer un brócoli. Venga. Que rico. Sí. Vale. A ver. Aquí no hay... Oh. Munición. De 308 milímetros. Hmm. Guay. Guay, guay, guay. Por aquí que hay pastillas. Nada. Hmm. Voy a llevarme la sábana. Porque había un par de ventanas que... Tenía que tapar. Y aquí no hay nada, ¿no? No. Guay. 6 y media. Vamos bien. Vamos muy bien. Chuleta de cerdo. Ostras. Si tendría una sartén ahora, me haría una chuleta de cerdo con unos huevos fritos. ¿Cómo entrarían, eh? A ver. Pañuelo. Nunca me he resfriado, tío. Voy a coger otra sábana. ¿Cuánto pesa? 0,8. Es que pesa demasiado. Pues está bien esto, ¿no? Chiquitillo. Hasta luego. Erejena chuleta de cerdo. Te pires. No te quiero matar, hombre. Hostia. Venid a mí. Levántate y anda. Loop. Bote de remodulade. Esto lo busqué en Google. ¿Qué narices era? Y parece ser que es una especie de maonesa con... Con algo más. O yogur. No me acuerdo lo que llevaba. Es una salsa francesa. Así que imaginaos. Los franceses. ¡Viva Ubisoft! Este baño de un metro cuadrado, tío. Está aquí la taza. Lo de las pastillas. Y la puerta. Madre mía. Estamos muy cerca del supermercado. Y en el directo que hice. Estaba infestado de zombies. Así que me voy a alejar todo lo que pueda del supermercado. O hipermercado. O centro comercial. Como queráis llamarlo. Y está viniendo un zombie para aquí. No. Esto está bloqueado ya. Qué putada esto de que se bloqueen las ventanas, tío. Es una putada de las grandes, eh. Romper ventana. Cerrar cortinas. Ya. Solucionado. Vale. Espero que en esta casa. Se lea más. Vamos a verlo. Cocina para novatos. Vale. No sé. Leerse se lee. Tío. Este cuadro está todo guapo, eh. Está guay. Chaval. Mola. Bolsita de té, harina. Ya sé que he venido a buscar libros. Pero. Ya que tenemos esto. Pues es que no hay que desaprovechar nada. Porque ya que estamos cerca de casa también. Pues hay que aprovechar al máximo, ¿no? Aquí ya lo he cogido. Por aquí. Oh. Aquí quería venir. Aquí sí. Aquí sí. Pesca intermedia. No lo tengo. O sí. A ver. Cocina. Pesca intermedia si lo tengo. Libro. Hoja de papel. Quiero carpintería para novatos, aunque sea, tío. A ver aquí. Otro martillo gratis. Sí. En fin. Pues nada, tenemos que empezar la carpintería sin encontrar el libro este, macho. Es una putada, pero tengo que barricar mis ventanas urgentemente. URGENTEMENTE. A ver. Nada. A ver, más libros por aquí. Cocina intermedia ya la tengo. Joder. Almohada. Nada. Nada de nada. ¿Tú que haces, teo. ¿Tú que haces, teo? Por aquí tampoco habrá. Tío. Pues nada, vamos a ir poco a poco hacia casa. Hmm. Me hace gracia porque esta cajita verde de aquí, esta barquilla, que se llama por aquí, cuenta como caja. Más papeleras, bolsas de basura, por favor, gracias. Caja de clavos, sí. Ven aquí. Tengo la caja de clavos para aquí, que me va a hacer mucha falta. Y el hilo también, para hacer trampas. A ver si me hago unas trampillas para pájaros, aunque sea. Claro. Están las ventanas rotas y salta la alarma, ¿no? Claro que sí. Aquí no hay nada. Cerillas, el almacén este, aquí. Eso es. No creo que vengan muchos zombies, así que... Ah, solo hay... Me voy a llevar las sandías. Que he visto por aquí alguna. Aquí, dos sandías, bien, bien. ¿Por qué? Aunque estén podridas, podemos utilizarlo para subir de nivel en cocina. Solo hay dos zombies. Tres, cuatro... Hostia, vámonos. 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 ¡Uf! A ver. Vámonos a esta última casa. Y si no encontramos aquí los libros, pues... Pues ya está. ¡Un gusano! Chuga, salmón... ¿Me han visto venir hacia aquí? Espero que no. Aunque no estoy seguro. Sí, hay dos ahí. A ver si terminamos de llenar las mochilas. Que ya faltará poco. Fideos secos. Nada más martillos, no. A ver esta librería, por favor. Por favor. Carpintería para expertos. Mira, algo es algo. Nivel cuatro. ¡Hostias! ¿Qué dices? Joder. ¡Lol! No sé ni cómo me he salvado, eh. ¡Uf! ¡Pu, pu, 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 pu! No me han mordido ni nada, ¿no? Ni yo me lo creo. Eso es el peligro de romper las ventanas. Que... Esta la tengo que romper porque se me ha bloqueado. Que no te das cuenta y te entran tres o cuatro zombies. Y justo en mi vivienda... Eh, eh. Ahí he visto libros. Dos zombies. ¡Hostias! Pues parece que no, pero poco a poco... Cuidado, eh. Con los zombies. Madre mía. Me voy a venir por esta parte. A ver. A ver si no me siguen, tío. Voy a ir en sigilo, a ver. Bueno, a ver. Harina importantísima. Agricultura para novatos me hace falta y mucho. Vale. Parece que hay bastantes zombies aquí. Así que... Agricultura para maestros... No lo tengo, así que me lo llevo. Vale. No sé si subir al piso de arriba. Bueno, vamos a subir. ¿Por qué no? Balas. Bata de béisbol. A ver si me cabe. Uf. Bueno, vámonos. Esto es muy peligroso. Me están dando de qué hablar, eh. Los zombies. Madre mía. Lo que no quiero es que me sigan hasta casa, tío. Me estoy dejando todas estas casas sin lotear. Por su culpa. A ver. Pintalabios. A ver. ¿Por qué habrán implementado los pintalabios, tío? Son cosas que... Joder. Tómate unos tranquilizantes, Marcy. ¿Dónde los tenías? No lo sé. Hostia, tengo de todo, eh. Joder. Aquí. Aquí. Tomar pastillas. Vamos a ver si en la casa donde hemos salido ahí se han ido los zombies o lo que sea. Supongo que sí. Mira, cómo han roto la ventana, eh. Uf. Lo que voy a hacer ahora es una tontería que no se debería de hacer, pero bueno. Un poco de acción para la serie nunca viene mal. A ver. La nevera no me ha dado tiempo a lotearla. Filete, pan... Puh, ya ves tú lo que hay aquí. Vale, una mochila llena. Y esta... Le falta poquito para que se llene. Je. Vale. Analgésicos. Sí. Los antidepresivos no me los llevo porque como puedo hacer té o café, que me quita el estrés. ¿Cómo es posible que no haya encontrado libros de carpintería para principiantes, tío? Aunque sea. Oh, esta puerta me llama la atención. Las puertas negras no sé por qué, pero parece que son de seguridad o algo. No sé. A ver qué hay aquí. Esto tiene buena pinta. Esto tiene buena pinta, chavales. Taza vacía. Eh. Ay. A ver, a ver qué hay aquí. Aquí no hay nada. Ni aquí. ¿Qué clase de lugar es este, tío? ¿Un banco? No lo sé. Pero me voy a llevar la bisagra y el pomo de puerta. Claro. Pues nada, voy a dejarlo en este edificio de aquí. Vale. Aquí mismo. Pues nada, voy a revisar los comentarios del anterior vídeo. Bueno, ante todo, muchas gracias por comentar. Parece ser que el trocito ese que puse con una partida que hicimos Dito y yo, os ha puesto ahí la miel en la boca, como se suele decir. Os ha creado un poco de hype. Y bueno, simplemente agradecer a todo lo que comentáis. Gracias a Daniel Párez por comentarme lo del bug. Y felicidades también a NeosDani porque ganó una copia para Steam de Bioshock, que sorté en mi último directo. Así que, que lo disfrutes. Aunque no es un juego que me guste mucho, pero mucha gente lo atribuye como el mejor juego de la historia. Pato Loquillo me dice, buen vídeo, Marci, sigue con la serie. ¿Los libros se leen solo una vez? Mira, para responderte a esto, voy a explicarte el tema de las habilidades. Cada habilidad tiene su propio nivel, ¿no? Agricultura nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Pues cada nivel tiene su propio libro. El nivel 1 sería Agricultura para novatos, Agricultura intermedia, Agricultura avanzada, Agricultura para expertos y Agricultura para maestros. Y así con todo, con la agricultura, con la cocina, con la carpintería y con la pesca. Con las trampas, de momento no han implementado libros, pero bueno, supongo que lo implementarán en un futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si eres nivel 1 de cocina y tienes cocina para principiantes, lo vuelves a leer, el personaje te dice que está demasiado obsoleto el libro. Aquí no tengo cocina para novatos, ¿no? Para enseñar todo, no. Sin embargo, si leemos, por ejemplo, carpintería para expertos leer. Pues el personaje nos dice, ¿ves? No entiendo lo que quiere decir, cosas así. Suele soltar unas pequeñas frases que dicen que no está al nivel apropiado el libro que estamos leyendo. Entonces es eso, cada nivel tiene su propio libro. Por eso en este episodio he querido buscar carpintería para novatos, pero no ha habido suerte. Así que espero que haya aclarado tu duda. ¿Pato loquito? Claro que sí. Y bueno, ya sabéis que tenéis ahí la caja de comentarios. Y bueno, una última cosa, que la semana que viene voy a estar 4 días ausente. Así que el lunes voy a subir factorio, como todos los lunes. Y el miércoles, en vez de subir Project On Void, voy a subir factorio también, ¿vale? Porque ya tengo los vídeos preparados y simplemente los tengo que editar. No sé si el viernes subiré Project On Void, supongo que sí. Me habrá dado tiempo, pero no estoy seguro porque, como digo, voy a estar 4 días ausente. Así que, nada. Como siempre, ahí tenéis la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.